¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo del Ante Vanguard, en este caso un vídeo haciendo un poco como un vistazo, echándole un vistazo al nuevo área. El área, como podéis ver, ha cambiado drásticamente en referencia a que se acerca el Halloween, ¿no? Y como podéis ver en mi canal también ha habido algún dolor especial, ¿no? Hace poco podéis ver el especial de las muñecas y tranquilos que vendrán algunos más, ¿de acuerdo? Por otro lado, podéis ver, el diseño se ha crecido un poco muy kawaii, ¿no? El leque editor no ha cambiado, bueno, se ha cambiado porque lo quitamos y sale este círculo satánico y tal, que realmente no es satánico, sino que si lo giramos ligeramente es el sello del hombre. Depende de qué, o sea, realmente es la cosa de que todo el mundo se piensa de que es el símbolo satánico, no sé qué, pero en realidad, si lo giras ligeramente supone que está hecho para prevenir a los nuevos espíritus, pero bueno. Bien, 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 vamos a ver. Ojo, es la primera vez que me pongo y tal, a ellos, porque he visto cómo estaba el panorama y he dicho, hostias, entre eso y las cosas que he tenido que meter para actualizarlo, pues igual hay cosas nuevas, vale. Vale, conectamos y, vale, apri... ¡Wow! Vale, sabía que había personajes nuevos, ¿no? Como podéis ver, o sea, he visto toda la lista de personajes nuevos, pero esto es un árbol y creo que eso de ahí es la cabeza de Kai, tal vez, no sé, veo algunas cosas muy raras, una cosa un poco rara, ¿no? O sea, la cabeza de Kai solamente y... raro. Vale, vamos a jugar con Ren, porque ya que estamos jugando Cloleto, pues eso. Y, vale, aquí os un pequeño corte. Vale, ya estamos de nuevo. Bien, bien, bien. Veamos. Ahí los cambios son significativos. Los árboles parece ser que siguen igual, pero el árbol de Navidad se ha sustituido por una calabaza de Halloween gigante. Y... ¡Fantas micos! Se hacen llamar ghost. Por la manera en la que están puestos y tal, parece que sean jugadores, ¿no? No sé cómo han cambiado para hacer esto. Vale, voy a mirar si puedo meterme... Más o menos para explorar, ¿no? Vamos a ver qué antes le han cambiado las cosas. Vamos a meternos aquí. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Mira. Vale. Vale, vale, vale. A ver qué tenemos aquí. ¡Wow! ¿Por ahí no se puede pasar en este sitio? Vale. Vale, Strayer y... ¡Uy! Son tres as... Vale. It's a trap. ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale, vale. Y creo que ya entiendo un poco la referencia de antes. O sea, aquí tenemos el cuerpo de Kai decapitado y antes se movió más visto la cabeza de Kai debajo de un árbol. Esto puede ser que sea de la película de Sleepy Hollow, ¿no? El cinete sin cabeza. El cual se supone que cortaba la cabeza de sus... O sea, la película con... ¿Cómo se llama la instructor? ¡Wow! ¡Se me acabo de olvidar! Lo tenía en la punta de la lengua. El actor este. Que es súper famoso. El Capitán Sparrow. Que también hizo en el de Alicia de las Países de las Marvillas. Que es súper famoso. Johnny Depp. Johnny Depp, ¿no? Hace bastantes años, por cierto. Esa película fue pronunciada en el juego hecha con Disney, tal vez. No sé, me suena. Disney tuvo algo que ver en esa película. Cosa que me parecía muy raro por la forma en la que está, ¿no? Bien, la cosa, la cosa... Es que se supone que en la película el tipo, o sea, el cinete sin cabeza, le cortaba la cabeza a las víctimas con una espada y luego se llevaba las cabezas debajo de un árbol, ¿no? Estoy cero. Voy a ver si me puedo evitar eso. Que es como que... Vamos a... Y chatarar. Pero ya sabes, ¿no? Somos rebeldes. Y los rebeldes queremos morir. ¿No? ¿No? No. No tiene nada. Don Truss. ¿Qué es Don Truss? ¿Y vos no fijas? ¿No? 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 ¿Nada? Vale. Pues vale, entonces estoy cero. Vamos allá. ¡Aaah! Ransel hemos jugado en un fantasmico. Es un Bosley. Y... Vale, vale, vale. Así que es así como se transforma la gente en fantasmica. Vale. Ahora supongo... Supuestamente para el resto del mundo me hago llamar gostro. Es que la gente se ha puesto realmente el nombre así. Vale, entonces... No es verdad, no es verdad. Me mola. Me mola bastante. Esa especie de círculo ahí demoníaco en el suelo. Vamos a explorar un poquito más. Vamos a ver por aquí. ¡Uoh! Una fuente de sangre. Vale, vale, vale. Y... Ehm... Supe... ¿Hm? ¿Hm? Tentador, pero es que yo todavía quiero seguir explorando. Vale, en la sala de los aleatorios todavía no ha cambiado nada. Y... 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 Sí, un momentito. Vale. Por aquí sigue todo un poquito navideño, ¿no? Una bobera, una calabaza, una tela... Uy, vayas telarañas, de hecho. Y... Ah, vale. El árbol de la mitad, que aquí no lo han quitado. Pero veo otra calabaza por aquí escondida. No te vas. Vale. Tiene buena pinta, ¿no? No tiene... ¿Cuál era la tercera llave que había? Había dos... Había una manera de conseguir las llaves por aquí. Y no me acuerdo cómo era. Recuerdo que antes las tenía. Y me podía meter en la sala aquella, pero... Tampoco voy a darle mucha importancia. Vale. Vamos a buscar a alguien partiendo jugar y tal. Leo Saloi, mismamente. Ya que estamos aquí, ¿no? ¿Qué menos? No responde, así que vamos a buscar a... Darksaurus. Vale. Lo he dicho. Muy guapo lo que han hecho. Lo hace es que... Tenían bastante... O sea, llevaban bastante tiempo con el mismo diseño en lo que daría a la respecta, así que... Vale, perfecto. Lo he dicho. Que no hacía mal cambiarlo. ¡Uh! Dark y Revlox. Vale. HT. T. Creo que le voy a... Ya mal... Para él, ya mal... No creo que me vaya a usar el G4 del Sharloth. Porque ya sabe que con el campo vacío... Digamos Diablo. Vale, vamos a ver. Vale, tengo un grado 1. Tengo un grado 2. Tengo un grado 3. Un grado 3 para hacer Strike. Un grado 2 para Raider. Creo que me voy a quedar así. Ice Up. De... 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 Nada, lo he prescrito ahí. Me ha teclado ahí. Vale. Robo carta. Y... Sword Baker, evidentemente. Porque... De mano ya no me sirve. Os hago parar. Eso, Raider. Vale. A ver que me baja él. Vale. Combos Vampir. A la primera es Nogado. O sea... La principio así de la parte... Uh... Uh... Nightmarela. Madre, ¿de acuerdo? Puede... Si es Nightmarela... O sea, no sé si es Nightmarela... Normalmente es... Eh... Lo diré. Sharloth y tal. Así que... Bueno, ya tiene que ir esperando. Voy a empezar reideando esto. Porque esto luego me puede venir muy bien. Y... Seguramente... Si no es Sharloth, bien. Porque entonces no me destruye el starter. No me lo retira. Oh, perfecto. Crítico para compensarlo de antes. Los dos y... Vale, no. Ahora es Shully. Vale. No es Nightmarela. Es... Eh... Bravewing. Bueno, con Bravewing tampoco tengo un problema. O sea... Mientras no me retires este starter. Y yo feliz de la vida. Vale. Soul Charger 1. Y este gana 2.000. Wow, wow, wow. Vale. Me vas a venir a rushear ya. Uff. Bueno, vale. Con esos dos en mano. Vale. Diciendo este. NG. Otro crítico ya de segundo tiro, macho. Esto ya... Bueno, bueno. Me voy a tener más 5.000. Y... Me refiero... Bueno, otro. Dos a cuatro ya. Mi turn de turn. Ni siquiera puedo hacer straight. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Veamos. Veamos. Si tienes un break. Pero no es el caso. Lo bueno es que estos... Son unas colonas muy débiles. Por ejemplo, esto. Nueva. No sé. Le pongo a push strike. Esto es un 13. Así que... Creo... O sea, a ver. Esto me voy a necesitar para hacer strike. Y me gustaría usar los otros de Grainio para hacer los pluses. Así que... Como lo tengo de generation break. Voy a ir tirando así sin tan más. Vale. Le he dado uno. Le he un heal. Ah, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Y le toca... Estoy bastante mal. Porque ahora le toca el hacer strike. Me imagino. Y... Me va a doler. Me va a doler. Ah, vale. No tiene. No tiene grado 3. Dime que no tienes nada para hacer strike tampoco. Bien, bien, bien. Y... Básicamente tendría que quitarse dos triggers. Si es que me quiera hacer strike. Porque tendría que descargarse el grado 1 y el grado 2. Por narices, porque los dos son ceros. Tendría que quitarse los triggers. O, a lo mucho, el assassin. El assassin. Y entonces me quiera dar 1 y el grado 2 para hacer strike. Y... Vale. Que se quita a... Sabréis. Y... Y... Que... Ah, vale. Que... Vale. Perdona. Eso es lo último que está pasando últimamente. Que a veces le intentas golpear a una de la fila de delante, ¿no? De la zona G. Y golpeas a una carta del oponente. Vale. Grado 1 y grado 2. Y... Y... ¿Qué bolsa ahora mismo? Tan pronto. Solo para bolsa dos cartas. Bueno. También no se hace el surchar de 5, pero... Vale. ¿Qué se ha metido? El surchar de 5 me ha molado. Vale. Se lo mete el surchar de 2. Y luego una carta que se ha metido ahora. Oh. Esta ha salido bastante mayor. Este puede retirar de con qué grado 1 menor. Vale. O sea, que se puede ir sola perfecta a la mano. Vale. Fierta esta cosa y ahí. Si tú tienes una mueve con damage. Vale. El surchar de 2. ¿Qué se ha metido ahora? Otra perfecta y otro... Sikus. Vale. Sikus es básicamente un dimension creeper. O sea, tomando del sur la dropzone. Y surchar de 2. ¿Qué se ha metido ahora? Vale. Wow. Muchos surchar que te estás haciendo, ¿no? Y muchos poco críticos que estoy viendo aquí por aquí. Vale. Me lo tengo que arrascar. Me lo tengo que arrascar porque es que la vanguardia no la puedo parar. Básicamente es eso. Empezamos... Wow. Empezamos fuerte ya. Una perfecta y no se quita un busteo. Eso no es ni tan mal. Esto sin mal no lo acuerdo debería ser. Otra perfecta. No, la perfecta se la tuvo que tirar. Un heal trigger. Una perfecta. Y esta que no tengo ni idea cuál es. Una persona que fue lo que se robó tal vez. No me acuerdo. ¿Qué tira tenía aquí? Ah, no, claro. No sé cuál es la tercera carta porque se lo ha robado con el starter. Vale. Pues no lo puedo defender. Y si sale crítico, pues adiós. Perfect. Ah, ya está. Se acabó. Es que no podía. No podía con esta mano. Y me ha venido a rushear muy pronto al principio. Bueno, no pasa nada. Vamos a... Vamos a probar otra partida de todas maneras. Satis. No sé quién es, pero... Ah, le he pasado tarde. Vale. Entonces vamos a buscar otra persona. Minexia. O... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nada. Lo he dicho. O sea, no podía hacer otra cosa. Tenía que dejar pasar el medio porque con esa mano no podía pararle todas las redguas. Y aunque lo hubiese intentado, con que le quise ir crítico a las redguas, me era suficiente para matarme, sinceramente. Le salió bien rusheando y ya está. Y yo no tuve ni a mano para defender. Vale. Pues nada. Vale. Vale. Supongo que se arriesgó un poco a la hora de hacer tanto su luchar bien. Oh, golpea la piel. Vale. Digo porque podría haber metido bastantes críticos al deck, pero le salió bastante bien. Ya le espera, querido. Bueno, es un crítico después de todas las cosas que había metido al sol y unió solo trigger. Vale, he hecho... Sí. Bueno, no empezamos muy bien. Pero ahora tengo que devolverme toda la mano. No me ha dejado... Parece que no le he dado el suficiente fuerte al sufre. Bien. Un, dos, tres, cuatro, cinco... Y empezamos genial. Bueno, pues todavía vamos a ir tirando. HT. Y... Supuestamente ahora es cuando él tiene que decir que es la moneda, ¿no? Ajá. Vale, empieza él. Vale. ¿Ha robado una de más? Ha robado una de más. Vale, vamos a pasar eso por alto. Vale. Oh. Vale. Esta es la perfecta nueva de XBT08. Luego carta... Ah, bien. Bueno, de hecho creo que con esta me soluciona un poco el juego. O sea, pongo esta atrás. Saco a Branwen. 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 Creo que se llamaba en el original. Realmente. Bueno. Sacamos a Deathspaid Dragon. Efecto. Me busco a Deathspaid Dragon. Barajeo. Y ahora tengo que pensar en qué tirarme. Necesito a Deathspaid para tirar a Strike. El 10. No, el grado 2 lo necesito. La perfecta la necesito. Tengo que tirarme el escudo de 10. Y 7 al medio. Tengo dos están en esta baraja. Sin mano, recuerdo. Así que todavía me puede salir uno. Vale. No es el caso, pero me... Vale, vale, vale. Acaba de meterse algo al sol en vez de rodear. Vale. ¿Es una baraja de Ezhel? ¿O es una buru y lleva a Ezhel para evitar Lean Jokers? Jolimaga de Elio. Vamos, hombre. ¿Por qué la gente hoy le da por rusiar tanto? Pues nada. Entre todo. Bueno, entre todo... Sí. Porque es que oficialmente eso me podía defender con la perfecta. O sea... Bueno, ahí me sale el listo. ¿En serio? Sabes que básicamente aunque te saques cualquier carta no puede superar los 12 de aquí, ¿no? Y esto te pide un Open Redward. No te sirve de nada ahora mismo. Soy un 12. Aunque te llames algo diferente. Que podría ser cualquier cosa. Es un 7. Oh, espera, claro. Que si pegas con el medio y luego te sale un Trigger, que seguramente te saldrá. Pues entonces su Unward, así que su Rebo, podría llegar a pasar. Oh, mira. ¿What? Cancelo. Y Ezhel. Curiosa combinación. Vale, 7 evidentemente no pasa. Y... Ahora me toca a mí. Vale. Ya que están por rusiar tanto, pues... Yo... Pues... Hacer lo mismo. 9 a Jeffrey. Lo defiende. Vale. No me conviene tanto ir a por... O sea, podría ir a por los Jeffreys. Pero creo que voy a ir más al medio. A ver si les puedo subir un poquito los daños. En Ag. Esos Breaker. Mal momento para una Esos Breaker. Pero al menos tengo algo con lo que defender mientras mías. Vale. Vale, vale, vale. ¿Qué vas a hacer? ¿Gancelot o Alfred? Uy, Alfred. Ezhel. ¿Gancelot o Ezhel? No me imagino que ya Ancelot. Que vas a quedar atascado en serio. Vale. Pues... Si vamos a estar con esas, yo... O sea, yo no tengo ningún reparo también a hacerlo. Aunque tenga 3 grados en mano y le hagas un heal convenientemente. Vale. Luego carta. Las dos es Burberry que fuera. Así que... Pues no hago una columna con ellas. Tengo 3 grados en mano. O sea, no tengo ningún reparo. También quedarme atascado, sinceramente. Ah, espera. ¿En esta baja tenía sabris? No lo acuerdo si tenía sabris en esta baja. Creo que no. Debería haber tirado sabris. No, mira, un heal. No me puedo curar. Mierda. Y... Bueno, a mí no me subió a 4. Vale, vale, vale. Te vas a adivinar a reidear. Ahí está. Burberry. Ancelot. Si tenía dos goces... Qué perrete el tío. Vale. Me ha muere, sinceramente. No tengo ningún reparo en que se me muera su flicker y NG. Vale. Otro Ancelot. Otro Ancelot. Te lo mereces. No... Así tal como lo digo. Más que nada por el hecho de que has atascado a propósito. Porque si todavía me decías... Ah, es que no tenía el que... Tenías un Burberry. Tenías... Ancelot. Tienes varios Ancelot en mano. Vale. Después de esa pequeña interrupción... A lo nuestro. Strife. Vale. ¿Con quién empezamos? Vale. Tenemos al... Lourgeiser. Dumez. Diablos. Spectral. El más Diablos. Un Bune Recuiter. Me imagino que voy a levantarme a Spectral. Y varias que guardián. Incluido un Ayrsebris. Sabía que tenía. Sí que tenía al final. Pensaba que no lo llevaba en esta baraja. Vale. Pues empecemos con... Generar una desventaja. Además, me imagino... Que te vas a tener que... Parar todo lo que te ponga. Todo lo que te envíe, más o menos, te vas a tener que parar. Porque estás en cuatro años. Vale. Primero, me llamo a este. Efecto de Ayrse. No. Efecto de Bragaiser gana más dos mil. Así es una columna de doce. Barajeo. Y... ¿Podría ponerme algo aquí? Sí. Venga. ¿Por qué no vamos a... Efecto este grado starter. Lo meto al sol. Pongo un daño boca arriba. Y ahora en mi deck me coloco un grado uno. Un grado uno. Que puede ser... Otra perfecta. Es que con dos creo que me llega. Me voy a poner a una de estas. Barajeo. Y lo pongo en el tope del deck. Bien. Claro, la cosa es que ahora con Ayrse me dio dos primeras y me llevo ese grado uno a la mano. Vale. Six más seis doce. Que no vamos a pegarle al gáncelot primero. Seguramente lo deje morir. ¿On what? Wow. Eso ha sido muy, muy patético. O sea, si todavía me dijeras que es una reguara importante. Pero es que es un grado tres. Tienes no sé cuántos en la mano. Que los puedes llamar y que tienes una jaguardia. Supongo que... Diríamos que había Geneson Break 2 y... Vas a tener que paravizar de todas maneras. Vale. Counter Blast de uno. Sol Blast de uno. Devuelvo esto. No. Es mío esto primero a la Dark Zone. Uno y dos. Te enseña dos primeras. Gana diez mil. Y... Perdón. Que esto va a la mano. A ver Sol Blast de uno, ¿no? Sí, correcto. Luego este está. Vale. Perfecto. Vuelve al... Vale, entonces. Gado tres. Gado dos. Y... Gado uno. Vale. Termino el turno. ¿Cuánto me queda de Sol? Dos. No me ha gastado las Swords Breakers. No tengo... Bueno, si tengo un heal en mano. Puedo usar ese maldito Hewaring de Swords para linkear. No mal la tengo. Vale, sí. Te quería a Geneson Break 2 desesperadamente. Vale. ¿Puedo aguantar un Good Will? Mmm... Veamos. ¿Cuánto Sol tiene? Tiene dos. Va, sí, sí. Bueno, no. Espera. Espera. Mmm, mmm. Teóricamente hablando, necesita... Mmm... Unite. Vale. Ya tiene una unidad. Necesita llamada menos otra carta. Me imagino que se quitaría el Gampelot, tal vez. Se llama Perimore y efecto de la... Ah, sí. Unite. Ahora tiene el Counter Blast de 3 y 4 cartas en Soul. Por lo tanto, me puedo hacer el efecto del Good Will, al menos unas dos veces. Lo cual, eso implicaría una Red War bastante fuerte, por no decir que encima... Uno. ¿Va a hacer el efecto de los Jeffreys? Porque, claro, si hace el efecto de los Jeffreys y luego hace el efecto de Scarface Lion... O sea, primero Scarface Lion... Bueno, no, depende. Si hace todos esos cuatro efectos a la vez, se quedaría con una sola Red War. Lo cual, eso me lo deja bastante fácil para el Phantom Blast del Diablo. Vale. Sobre las Red War 2, con Teoblas de 1. Todo él gana 25.000 y todas las Red War ganan 5.000 alrededor. Vale. Vale, vale, vale. Tengo que ir pensando con quién me voy a defender. Primero, perfectidad. Y, a ver, tengo esta para hacer Strike. Pero... Debería... Es que estoy convencido de que no... O sea, no creo que se le vaya a olvidar el detalle de que tengo a Diablo. O sea, si es una zoopad y Phantom Blaster Diablo es una cosa a la que siempre tengo acceso. Así que, igual no sé. Igual si hay que ser dos Red Wars, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Death, Sprite Dragon lo voy a necesitar. No solo ya para pagar Strike. Más que para pagar Strike, para poder quitar otra Red War. Aunque, por otro lado, tengo otro aquí. Así que tampoco... Así que sí. Por otro lado, me puedo pedir una Perfect con el Death Sprite. La Red War del oponente que empiezan a llenar un poco más, me imagino. Vale. El medio me da igual ahora mismo, o sea, porque tengo la Perfect. Y en el peor de los casos sería lo primero que dejase pasar. Lo que me preocupa un poco es la Red War. Vale. Vale. Eso es mi... A ver, me imagino que lo primero pegas con el León. Ahí está. Ahora, son 33.000. Vale. 33.000. Geo Guardian. Me tiro al tipo este. Efecto el tipo este. Lo pongo esto aquí. Y si soy 31, tendría que esperar. 31. A ver, si son 26. Con esto, 36. Entonces, lo prefiero así. Vale. Cuando se os puede decir lo paro. Vamos a decir que lo paro cuando se os puede decir. Lo meto al sur, robas una carta. Vale. Y ahora, efecto Scarface Lion, cuando su Vanguardia ataca, que es lo siguiente que va a hacer. Su Vanguardia gana otros 5.000, roba una carta. Y lleva los 10. ¡Wow! Justo, justico. 10.000. No, 100.000. Perfecto. Este que me sobraba. Vale. Una Perfect. Un Critico. Todo ahí. Mientras no te salga Heal, perfecto. Mientras no te salga Heal, vale. De hecho, voy a dejar pasar este ataque. Más que nada, porque así tengo el Counter Brass para hacerlo todo. Vale. Lo metes al Soul. Robas una carta. Espero que no te estés robando los Heals ahora. Vale. Heal Trigger y Critical Trigger. Así. Vale. Vale. Lo ha hecho. O sea, tiene que tener varios Heals en la mano. Varios Heals en la mano, eh. Vale. Strife con este primero. Desde el Extractic llamo a Phantom Brass a Diablo. Por Efecto de Clare, por Conte Blas de 1, me busco un grado 1 menor, que en este caso va a ser Asur, igual me vale como los edificios. Y gana más 2.000. Vale. Y va a Geo. Saco a Brass a Brass a Brass a Diablo, así que la vez que yo llamo una unidad al ciclo de Red Ward que tenga un grado inferior a él, o menos, a ver, a ser 1 o un 2, y él gana 3.000. Así que al llamar a Dark Ward, él gana 3.000. Además, Dark Ward, cuando es puesto un ciclo de Red Ward, como tengo una vanguardia con galetes por Dragon, él gana más 3.000 y la vanguardia también gana más 3.000. Por lo tanto, ahora mismo, tenemos que él, esto, ha ganado, o es una corona de 22, que no está nada mal. Vale, es posible que no me hace falta ni pagar un counter blas para usar con esto, así que llamo a este aquí, y así mi vanguardia es más fuerte. Y además, se reguló ganando 2.000 más 3.000. Y no creo que haya un cambio ahora mismo, pues sí, 22 a 25 realmente me ha dado igual. Pero bueno, con esto le quito el interceptor. Vamos a ver. Esto tenía que haber hecho un mainface, error mío. Error mío. Mainface. Llego con este. Lo protege. Ahora me imagino que tendrás G-Guardian, lo meto al Soul. Gana 5.000. Me retiro a estos dos. Y el Stam, pues regresa al de Kibarajé. ¡Oh, G-G-2 de Burwitt! Vale. Técnicamente lleva las perras de G-B-T-08. Esas no se pueden usar con efecto de Burwitt. así que, vale, y tienes Generation Ward ahí esperando, me imagino, me imagino en algún hill ahí está vale, lo he protegido para usar, supongo al, ¿cómo se llamaba el gato? Slamey, Slamey Fea vale, vale vale, este vale la verdad es que defiende bastante bien el cabroncete vale, así son 25 más el trigger 36, o sea, 26, 36 así con uno y con que se ponga dos caras en el círculo de guardián ya le llega vale, o sea que son 36, 46, 56 no paso ni de broma vale, ya lo tenía así más o menos fuera por si acaso, diablo, vale espera esto lo he hecho mal lo he hecho mal, tenía que haber sido bueno, técnicamente si primero activo el efecto del diablo y luego el efecto del crítico está bien hecho vale vale heal trigger me viene genial me curo, bueno, realmente en esta baraja me da igual no soy ritual todavía, así que si soy 30.000, si tuviese un crítico oh, perfecto, bien y vale, no está mal pero evidentemente me lo va a parar es muy obvio que me lo va a parar con esa mano pero pero aquí hay una cosa que ha pasado que me ha venido muy bien que es que se ha gastado el counterblast que le faltaba con whirlwind ahora mismo él está, vale y ahora tiene la reward completamente vacía no tiene counterblast y le quedan como unas 1, 2, 3, 4, 5 bueno, le dan 5 cartas en mano ahora 6 pero le tiene la reward completamente vacía y los counterblast completamente gastados así que está en una situación bastante mala para él vale que yo recuerdo que no whirlwind no tiene nada para levantarse en main phase vale que excepción vas a tirar tengo una perfecta así que por ahora voy bien vale, este es el que demonios haces oh vale que doy por el hecho de que esto lo tiene posible en un momento una combinación muy interesante con gancelot vale, nuevo al arrear me interesa que me mate a ese la verdad es que no es que la reward me gustaría lograrme para luego pero igual aquí sí que me interesa protegerme a a brosner más que nada porque brosner va a ser la reward que me va a pegar fuerte para el próximo turno vale entonces me pega con el medio yo esta vez sin dudarlo tiro gado 3 y además me pongo un año poco arriba hill trigger segura me cago en vale cago 3 y gado 2 podría dejarlo pasar sinceramente sí sé sé porque sería tirarme el 15.000 y que no me aprece vale vale, 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 vale eso que se haya pasado de 5 a 3 me ha dolido bueno, realmente nunca estuvo a 5 ahora que lo recuerdo estuvo más bien de 4 a 3 me ha venido mal pero bueno pensemos necesita pasar su reward la vanguardia la va a tener que dejar pasar si quiere con un terblast ¿y qué tiro yo ahora? ¿hm? hostia no me puse no me puse una daiser antes vale despiste en mí mmm dumez ¿podría tirarme a dumez? no sería mala idea le vaciaría un poquito a la redward sobre todo porque pre-will sí es una unidad que me preocupa tiramos de dumez mmm me parece que estar a tirárselo a 3 diablo podría ser una friom pero igual lo deja pasar ahí se arriesga mmm dumez vamos a hacer un poquito de control vale mmm vale corto un terblast de 1 me busco todavía todavía ahí está todavía me queda el starter así que me busco a al sur vale de hecho creo que puedo hacer un turno más o menos interesante aquí barajeo al sur bueno sí venga lo voy a poner gana 2000 grosme al llamarlo número 12 gana 3000 bien y ahora efecto de este todavía debería quedarme soul ahí está con teblast de 1 sublas de 1 como tengo una vanguardia con graveses bordo de dragon me llamo un grado 1 o menor perfecto me llamo a ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde está? esta copia de Oscar ¿cómo volví a llamarme otra unidad? pues ahora soy un 22 que no está nada mal efectos no este era nada 2000 por cierto vale con te chargué 1 lo meto al soul y me busco me busco me busco me busco me busco me busco perfecto o tengo un grado 1 para hacer strike ¿me quedan grados buenos? no me quedan grados unos para hacer strike ¿no? pues perfecto que es la mejor opción sinceramente perfecto hago shuffle perfecto es la mejor opción sí porque si aguanta este turno que me lo va a aguantar vale pongo el tope del deck llamo otro grado este el cual otro grado cero el cual me da de nuevo poder agrosme y con un teblas de 1 me retiro esto y esto y pongo una ahora veis el boca arriba que no se me olvide va en día a las dos primeras y tengo oh vale un heal y una perfecto por lo tanto los que más me preocupan ahora mismo son estos dos mueren pero mega mueran ahora mismo más un critical y esto va en mi mano vale tengo que llamar a otro grado 1 2 me vuelve a ganar otros más 3.000 es un 12 y efecto de dark quarter dragon gana más 3.000 y la vanguardia gana otros más 3.000 que ahora mismo como no tengo pensado poner un mustero es indiferente vale me gustaría pegarle con 21 o sea esto no se me olvide safru lo he hecho también después de mal tiempo vale 21 28 si pusiese es muy tentador pero es que no lo voy a matar y depende muchísimo de lo que cheque vale voy a ir así me arriesgo 21 a nadie malo porque yo le estoy dejando el counter blast que necesita para hacer el efecto porque tiene ¿verdad? tiene 3 caras en sobre 29 pero es que necesito subirle daño así 21 para un 9 que no sé si me va a salir perfecto o no pues oye vale perfecto se tira es interesante si no os hago crítico y seguramente no lo voy a sacar no lo voy a sacar no voy a hacer estúpido voy a ser 28 a la red guard ¿por qué 28 a la red guard? simple tiene la red guard completamente vacía y solo tiene un counter blast si tuviese dos counter blast todavía me podría hacer un cross speed dragon pero con un counter blast ¿cuánto me haces con un counter blast? es correcto me imagino que es lo que más o menos me imagino que me vas a tirar pero es que le estoy o sea es el desgaste que le estoy haciendo al final le estoy controlando bastante la red guard ahí está oscuro que pone un dragón con un tablas de uno te llamas a algo ¿qué te llamas? ¿qué te llamas? dime ¿cuánto llevo de vídeo? media hora ya vale vale grado 2 ambos ganan 5000 tengo una perfect no me preocupo y tengo una guardia así que tampoco me preocupa cuánto se haga de fuerte esa reward pero me gustaría saber lo que vas a hacer por ahora me puedo mantener bien estoy tirando contra el counter blast todo lo que pueda vale otro good with ahí me voy a salir de cabeza por el golos en verdad oh no vale me va a matar evidentemente porque ya estoy a 5 daños también es un buen punto vale perfecto eso aquí me voy a arriesgar porque voy a tirarme a golos en vez de a Clyde porque necesito el Clyde para hacer este próximo turno dime que me sacas cago en una estanza ahora tenía que salir bueno me quedan 10 vale otro trigger vale gracias le quedan 8 cartas en baraje a mi parece tan puesto y ¿puedo pararlo todo? en teoría sí 16 me tiro así solo tengo que tirar para hacer me de grosso ahora y he guardado para este no lo uso en otro con otro momento de todas las maneras y ya está vale vale mmm tiene un escudo de 10 un escudo de 10 y un grado de 2 ufff y tiene los márgenes no he hecho cartas ¿cuántas perfecto ya lleva tiradas? vale aquí un momentito tiene una dos tres ah las tiene las cuatro fuera ya heal triggers espera porque ahora mismo es cuando me interesa saber cuánto de cada escudo hay aquí quiero un heal dos uno creo que me chequeé uno antes ¿no? le he quedado los heal en mano un otro eje guardia pero es que ahora me parece muy interesante hacer claret digo claret espectral vale espectral ahora mismo es muy muy interesante ahí está espectral las de diablo bien con tablas de uno de hecho me llamo a opender de hecho me quedan bastantes triggers que los juegos llegué a chequear lo cual me interesa shafru y tú aquí voy allá por todo ya porque lo veo lo veo bastante bien counter blast 2 ah no espero antes de counter blast 2 tengo que matarme algo tengo que matarme algo ah amigo soy blast de uno aquí me reviento ah perfecto y y y ponía una boca arriba que creo que ya lo he puesto de hecho he puesto la boca arriba el game de quitter el game de quitter no no vale tengo que todavía el game de quitter sabréis vale bueno la habilidad y después de pegar esto va a vale depende arriesgarse a todo darle todos los poderes a las quarts de dragón todo lo que salga más o menos vale entonces battle debería haberlo puesto al revés debería haber puesto aquí el de las quarts de dragón hacia delante 13 ahí mierda con eso igual se me salva pero bueno quedan 7 cartas en deck pero igual con eso se me salva 26 yo sabía tenía que tenía un hito todavía en mano headguardian es un 36 el con tengo 3 chequeos y se viene con 2 2 así vale segundo chequeo guardo 1 segundo chequeo guardo 2 venga hombre algo decisiones decisiones la verdad esto lo toca espectral es un poco absurdo porque está 5 daños o sea la vanguardia me la tiene ya que parar sí o sí así que alto real vale entonces counter blast 2 esto es vuelve al deck me la sacrifico vuelve al deck y la vanguardia estandea 26 con solo un chequeo la última vez que juegue con espectral se me olvidó la parte del menos 2 de red check bueno al final ah le quitaba otro hill todavía en la mano traje guardian vuelve a ser con 2 pero ah no me ha superado traje guardian creo que 6 no bueno sí de acuerdo y 12 con crítico que no pasa nadie al cabo en la leche al 9 por lo menos para que no tengas efectos que mal ha salvado este crítico aquí vale estoy estoy en el M estoy en el M absoluta pero ha estado bien ha estado bien la partida no me quejo oh no tiene para hacer strike eso todavía me da unas posibilidades de salirme a de esta y la salida muy bien vale esto video unite va a ganar poder bueno y veis que 18 de la leche tampoco me da igual 11 a ver tengo que hacer cálculos para todo 5 para esto 10 para esto si no le sale ni un solo trigger creo que aguanto oh venga ya crítico macho ah que fallo nada es suya es suya pero bueno ha estado muy bien muy bien bueno pues esto ha sido todo más que nada ha sido eso nada más que nada un paseo por la ciudad de vanguardaria ahora todo halloweenizada muy bueno no tengo más efectos ahora después que paso por aquí oh así que es verdad que me cambian el nombre cuando pasas por aquí y pasas el ghost vale vale bueno ha sido divertido no voy a lagar más el vídeo porque ya se me ha hecho muy largo ha sido todo un vídeo random para llamarlo de alguna manera espero que os haya gustado el vídeo chicos y la pelea y espero veros de nuevo en algún otro día de entregarme así que chao